Tostadas de pata, ingredientes, pata de res precocida, chiles en rajas, vinagre de manzana, 3 cucharadas de aceite de oliva, media cucharada de orégano, un cuarto de cucharada de tomillo, sal y pimienta al gusto, tostadas de maíz horneadas, frijoles refritos, una lechuga romana, dos aguacates rebanados en tiras, una cebolla fileteada, queso rallado, 6 cucharadas de crema. Preparación. Agrega el vinagre de los chiles y de la manzana a la pata precocida. Ahora, incorpora el tomillo. También agrega el orégano. Ahora, agrega la cebolla fileteada. Agrega pimienta al gusto. Sazona con sal al gusto. Agrega el aceite de oliva. Incorpora los chiles en rajas. Revuelve todos los ingredientes. Envuelve y refrigera toda la noche. Unta las tostadas con los frijoles refritos. Coloca la porción de pata preparada. Agrega la lechuga. También el queso rallado al gusto. Ahora la crema. Y por último, agrega aguacate al gusto. Agrega la lechuga. 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 Tostadas de pata Platillo sabio Profeco